Hola a todos. Bienvenidos a Hola Español, tu escuela online de español. Hoy tenemos un quiz muy especial sobre cultura general de España. ¿Cuánto sabes sobre este fascinante país? Prepárate para poner a prueba tus conocimientos y aprender algo nuevo. ¡Vamos a empezar! Barcelona Paella Federico García Lorca Sevilla Pablo Picasso La Rioja Guitarra Juan Ramón Jiménez Granada Salvador Dali Felipe II 939 Don Quijote de la Mancha Una ruta de peregrinación Antonio Gaudí Flamenco 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 ¡Gracias!